La hija de éxtasis de Villalbira En L.M. Espléndida Juan Gonzalo Franco Es el montador 6 L.M. Danza Tiene registro certificado de cabalgar del departamento de Bolívar 55 meses de edad y es de color saino Es una hija de éxtasis de Villalbira En L.M. Espléndida Su abuelo materno es hermano Sol de Villamilena Su criador, el criador L.M. Es de propiedad del criador Las Bongas Y se encuentra en las pesebreras de Esteban Velásquez En La Ceja, Antioquia Su montador, Juan Gonzalo Franco Márquez Número 6 L.M. Danza Número 6 L.M. Danza Número 6 L.M. Danza Número 6 L.M. Danza Gracias. L.M. Danza número 6. 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 L.M. Danza número 6.